Bueno, debido a unos problemas técnicos que no voy a contar ahora mismo porque no tengo las ganas ni la necesidad de hacerlo mañana no tendremos cámara para grabar lo que vamos a hacer Hola caballo ¿O con eso? Que veo que hacían tantos retratos y todo eso y tanta escultura, todo relacionado con el caballo porque representaba como han ido independizándose, conquistando, ya sé también representaba el poder que tenía esa persona ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Por qué te ríes de ese cuadro? Y que parece lechuga, pero es hermoso Lechuga Aunque hay que estaría pisando lechuga Mirá Voy a cantarle a la tierra más galana La que antes fuera la grande en Oztitlán La que ahora tiene pujante arquitectura Contraste en la figura México, Distrito Federal Ciudad altiva Ciudad altiva, muy noble y muy bravía Qué linda luz es moderna y señorial Tus edificios, tus calles y tus fuentes Las flores y los puentes México, Distrito Federal Tus dos volcanes te miran asombrados Desde la vía hasta el nuevo Pedregal Y por las noches que estás iluminado Una perforación Igual, es igual que Madrid esto Así, tanta gente Buenos Aires también es así para dificultarse México, tierra de amores Cuna del águila real Tus hijos somos hermanos De todos los provincianos Viva mi México nuevo, viva Mi gran capitán Viva mi México nuevo, viva México, Distrito Federal México, Distrito Federal Viva mi México 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 ¡Suscríbete! ¿Sabías que esta catedral fue una de las primeras de todo Latinoamérica? Y que debajo de ella todavía quedan restos de otras culturas. ¡Suscríbete! 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 ¡No se la ve! ¡Ahí está! ¡Ahí está Sirley! ¡Silico! ¡Ya sabía lo que ibas a hacer! ¡Ahí está Acuñuelo! ¡Ya sabía lo que ibas a hacer! ¡Ya sabía lo que ibas a hacer! ¡No se la veía! ¡No se la veía! Música Bueno, debido a unos problemas técnicos que no voy a contar ahora mismo porque no tengo las ganas ni la necesidad de hacerlo mañana no tendremos cámara para grabar lo que vamos a hacer y justo mañana vamos a ir a ver las pirámides de Tituacán Sí, justo mañana y seguramente vayamos a la Basílica y yo no voy a poder grabar con mi cámara y me frustra muchísimo que esta situación haya hecho que yo mañana no pueda tener la cámara pero bueno, mi primer día en México ha sido muy bien ha estado genial, me lo he pasado súper bien y pues mañana será un día nuevo y ya sé, no tengo nada más que decir porque hasta luego Antes de cerrar os voy a enseñar cuál es nuestra nueva habitación debido a ese asunto que no quiero comentar Tiene una mini nevera y tiene una tele, una súper tele y tiene una chili en una cama y entonces resulta que tú te vienes aquí al baño y es un baño pues normal Mira, tú vienes abres y hay otra cortina pues tú vas a la cortina abres y hay esto esto, que es la calle y esta es la ducha entonces tú ahí te duchas y pues, pues así y te dan dinero por enseñarte enseñar tu cuerpo o algo, no sé ya está ya está nuestra humilde morada bueno, azul morada no es porque es esto que lo ponen y te estímulo es esto qué luke